Oh yeah Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi antelaruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experte en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De lo mío El reto a otro duelo 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 Y me lancé a quemar ropa No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón